... El Ayuntamiento de Tacoronte da comienzo a los actos del programa de Navidad... ...tras el encendido de luces navideñas en el municipio. Vamos a tener un enorme número de actividades a lo largo de todos estos días... ...y queremos que todos nos visiten, que visiten a nuestra zona comercial... ...a toda la zona comercial que tenemos a lo largo de todo el municipio. Tacoronte es tierra de vinos, por supuesto, de lo que muchos presumimos... ...y también de mucha gastronomía, donde mejor hacer una visita... ...que al municipio de Tacoronte, para comer, para comprar, para disfrutar... ...y para pasar una feliz fiesta, que es lo que deseamos a todos los tacoronteros... ...tacoronteras, a todos los canarios que nos pueden visitar... ...y estamos deseosos de recibirlo con los brazos abiertos. Este año, Tacoronte cuenta con un gran número de actos... ...con motivo de la celebración de las fiestas navideñas... ...que se podrán disfrutar hasta el lunes 8 de enero.